...de reconocer a la Comisión de Justicia el trabajo realizado y sobre todo pues por querer que esta ley o este Código Integral Penal sea más efectiva. Pero también me llama enormemente la atención que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no haya incorporado para este primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria del COID que fue propuesta por mi persona con fecha 1 de marzo de 2018. El CAL, mediante resolución CAL 2017-318 de fecha 11 de mayo de 2018 calificó a trámite el proyecto de reforma y dispuso sea remitido a la Comisión de Justicia. Se propuso en este proyecto de ley para reformar ciertos artículos contenidos en el libro primero del título cuarto, capítulo octavo del COID en lo que tiene relación con las sanciones de las infracciones de tránsito. Señores asambleístas, tal como se encuentra legislado, las sanciones de las infracciones de tránsito se encuentran en contradicción con los principios constitucionales de no ser sancionados de una vez por la misma causa, artículo 76, numeral 7 de la Constitución República del Ecuador. Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. El principio constitucional que el trabajo es un derecho económico, artículo 33, Constitución de la República y fuente de realización personal, artículo 66, numeral 15. Cuando un conductor que conduzca un vehículo motorizado y cometa una infracción de tránsito en la actualidad es sancionado por tres veces al mismo tiempo. La una, pérdida de puntos en la licencia de conducir, privación de la libertad y multa pecuniaria. Incluso cuando la circunstancia de la infracción es grave, la sanción puede llegar inclusive a perder la licencia de conducir. Esto ya no se puede permitir que siga sucediendo, que existan tres sanciones a la vez para los señores conductores. La propuesta radica en que ya no exista la reducción de puntos por las infracciones de tránsito. Y de esa manera el conductor profesional y no profesional no pierdan la licencia de conducir. Porque perdiendo la licencia de conducir es obvio que el chofer profesional no tendría su herramienta para trabajar, que es la licencia de conducir y por ende no tendría fuentes de ingreso para el sustento suyo y el de su familia. Corriendo con esto el riesgo de incrementar la desocupación y de pronto incitar a la delincuencia, a esa persona sin su herramienta de trabajo, como es el título de licencia de conducir. En eso tenemos que pensar además, queridos compañeros. También se reforma el COID en lo que tiene relación con la suspensión temporal de la licencia de conducir. Y en vez de esta sanción se impone al que comete la infracción de tránsito reciba una capacitación de conducción y que será pagado por sus propios medios económicos. Eliminando del COID la sanción de la pérdida de puntos en la licencia de conducir por las infracciones de tránsito, el remedio sería el aumento y el endurecimiento en las multas, como con esto estaríamos aplicando lo dicho siempre. Hay que darle en este caso donde más le duele, en este caso el bolsillo, porque incrementando las multas entonces tomarían más conciencia los señores conductores. En el proyecto de reforma al COID también se está tomando en cuenta en consideración de los dueños de los vehículos de uso público. Serán los responsables por las infracciones que cometan los choferes, que se encuentren conduciendo el vehículo al momento del cometimiento de la infracción. Es decir, cuando el dueño del vehículo le obliga a su conductor o chofer a tomar el vehículo público con llantas lisas, de malas condiciones o en general el vehículo que no se encuentre en perfectas condiciones, entonces el dueño debe ser responsable de las sanciones. La propuesta del proyecto de la ley reformatoria al COID contiene de 16 artículos y una disposición derogatoria a los artículos 97 y 98 de la ley orgánica de transporte terrestre. Por lo tanto, esto no se ha tomado en cuenta en las reformas al COID, querida presidenta y compañeros asambleístas. Por otro lado, respecto al artículo 65, en cuanto a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión empleo u oficio, la reforma dice, cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión empleo u oficio de la persona sentenciada, la juzgadora en sentencia dispondrá que una vez cumplida la sentencia privativa de libertad, se inhabilite el ejercicio de su profesión empleo u su profesión por el tiempo determinado en cada tipo penal. Es decir, a más de estar inhabilitado con su empleo u oficio o profesión durante la cárcel, durante la sentencia, también un año o dos o tres años después de haber salido de la cárcel, tendrían también la misma sanción. Es decir, este señor no podía trabajar de por vida y con eso cuando se rehace su vida económica, su vida psicológica, es decir, saldría prácticamente a nunca más trabajar. Y por lo tanto se propone lo siguiente. De esta manera propongo el siguiente artículo, artículo 65, inhabilitación para el ejercicio de su profesión, empleo u oficio, cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, empleo u oficio de la persona sentenciada, la o el juzgador en sentencia dispondrá, además de la inhabilitación en el ejercicio de su profesión, empleo u su profesión, sólo mientras se dé cumplimiento a la sentencia, no después, porque después tiene que salir rehabilitado. Sobre el aborto, bueno, la vida es vida. En nuestros pueblos, en nuestras comunidades, nuestros niños mueren por desnutrición, por hambre, honestamente, porque los centros de médicos quedan muy distantes, porque no contamos con ambulancias, suficientes médicos, y no porque la madre quiere o el padre quiere. Nosotros somos amantes de la vida. Eso sí, amantes de la vida, digan lo que digan. nosotros hemos sufrido durante años, sí, la pobreza, la miseria, el maltrato del Estado, la marginación. No hemos tenido lo que debemos tener, medicinas, medicinas, tratos psicológicos, tratos psicológicos, atenciones, etcétera. A pesar, a pesar de que no ha existido este trato igualitario del Estado, hacia nosotros, los pueblos marginados, nosotros siempre estaremos por defender la vida. y nuestras madres son valientes, que en el, que llevan en su seno, en su barriguita, a pesar del sol, a pesar del hambre, a pesar de que no tienen comida suficiente, a veces se come una sola vez al día, a veces solamente la coladita, o a veces solamente un motecito, a pesar de eso, somos valientes en cuidar la vida. Y por lo tanto, aquí necesitamos coraje y decisión para vivir esta situación. Por lo tanto, por lo tanto, Presidenta, yo no estoy de acuerdo, yo creo que nosotros aquí como asambleístas no podemos decidir esta situación. Es el pueblo que poco a poco tendrá que irse levantando para defender la vida. Y por eso el pueblo ecuatoriano, desde las parroquias, recintos, comunidades, cantones, provincias, y el Ecuador entero, tiene que levantarse con sus banderas blancas a defender la vida. Porque aquí no podemos nosotros, los 137 legisladores, decidir sobre la vida. Es decir que, bueno, como ayer se mata, ayer muere. Como a mí me hicieron, ojo por ojo, o diente por diente. Terminó su tiempo, asambleísta. Muchas gracias, Presidenta. Y por eso, cuando hay evidencia, no hay explicación. Y la Constitución dice, el Estado garantizará la vida, incluido el cuidado de la protección, desde la concepción. Y todo lo que se haga a favor del aborto, es inconstitucional. Y por eso, ¡que viva la vida, queridos ecuatorianos!